¿De qué va? Bueno, me toca a mí, me parece. Arrancaste vos. No, puede contar cualquiera. No, bueno, es la historia de una pareja que está en un momento muy espléndida, ellos, muy espléndidos, y están en un momento difícil, pero en ese momento difícil se suben a un barco con otra pareja de amigues, amiga, amigo, y se van así una semana a navegar, pensando que, bueno... Y se empieza a complicar un poquito la cosa. Se empieza a mezclar. ¿En qué sentido? ¿Todo mezclado? No, no, se empieza a complicar... Bueno, hay que esperar a verla. Hay que ver, no queremos spoilear. No, claro. Pero se empieza a complicar un poco la cosa arriba. Porque estás en crisis y te subís a un barco, es un problema. Claro, bueno, y ahí estamos en un momento, bueno, empieza a venirse tormenta, empieza a haber problemitas ahí, así que es una especie como de... Bueno, hay una cosa muy íntima, de mucho diálogo, de mucha historia, de vínculos, pero también abre la película y, bueno, como ven, es como una especie de película de aventura. Tipo Titanic, algo así. Algo de eso. No se hunde. No se hunde. No sabemos. Ni se congela. No sabemos, no sabemos. Leo, ¿hay mucho sexo en esta película? No nos correspondió a nosotros. No nos tocó. No tocó. No nos tocó a Juli. A mí hay un intento en un momento... Pero bueno, no quiero spoilear. Porque ahí hablaban de... No vamos a contar nada, pero no spoilear. Pero sí hay otros momentos. No vamos a hablar en todo el programa. Hay otros artistas que sí tienen sexo. Y el que puede, puede. Y sí. Sí, la pareja más apasionada. A Zoe le tocó. Zoe te tocó. A vos Zoe te tocó. A mí me tocó, sí, me tocó. Sí, fue... Aparte de la escena... ¿Es complicado hacer una escena de sexo? Siempre dicen que una coreografía es un plomo. Son como las más aburridas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensás que... Va, yo estaba como muy nerviosa. ¿Te acordás que lo hablabas? Sí, lo hablamos. La volví loca, pobre Juli. No, para nada. Tenía nerviosa, nerviosa. Con Marco también hablamos un montón. Y al final fue como... Era fácil, ¿no? Todos los días. Pero lo mismo que hablar. Con Caponi. Todos los días. Era lo mismo que cualquier otra cosa. Pero nada, lo gracioso es que fue mi segundo día de rodaje. El actor en general prefiere, obviamente, un monólogo, una escena de dos, muy hablada. Lo que pasa con las escenas de, digamos, de sexo, es que lo interesante es que cuentan. Claro. Porque a veces vos contás... Para qué están en la película. Para qué están en la película. A veces es una cuestión más de voyeurismo, de ver a una pareja haciendo el amor o cogiendo lo que sea. Pero está buenísimo también, uno lo puede disfrutar. Pero a veces cuentan otras cosas. Claro. A veces son disparadores de la trama también. Por ejemplo, la situación que tenemos con Leo, por supuesto, en un momento la pareja ahí tiene un señor sexual, pero está contando algo. Primero, la de ellos cuenta una cosa y la nuestra cuenta otra. Claro. Está como... Dos versiones. Lo sexual está al servicio del cuento. Me parece que a mí, por lo menos, me gusta. Más allá de que nos gusta mirar. Con Juli habíamos tenido sexo, pero no habíamos tenido sexo con... Habíamos tenido mucho sexo. Con Adrián Caetano. Con Adrián Caetano. Sí, los tres. Los tres. Los tres con Caetano, besitos que están... Pero bueno, eso fue otra película. ¿Cuál era? Lo que el tiempo nos dejó... Uy, sí. ¿Te acuerdan? Hacíamos de Canaro y Ada Falcón. Sí, divina. Y estuvo el re lindo. A vos te tocó ya desde el debut, desnudo, sexo... Sí. Como el lujo, siempre. Hace bastantes escenas de sexo, sí. Sí me tocaron. Ah, digo, la noche y los lápices. Están terminando. Bueno, pero también... ¿Y vos cómo las vivís? Bueno, disfrutamos. ¿Cómo las vivo? Sí. Para laburar desde la labura, digo. Y no, es cierto que son las más difíciles en ese sentido, porque... Porque, bueno, están en juego muchas cosas, ¿no? Cierta vulnerabilidad, lo que te pase, o sea, lo que... Esa relación y ese respeto y ese acuerdo que también tenés que tener con la otra persona. También sos un ser humano, te pasan... No, digo, estás ahí... Claro, te pasan cosas. Te pasan cosas. Te pasan cosas. Se charlan, se charlan... Obvio, te están mirando. O sea, tenés una escena de sexo, está marcada todo. ¿La charlan antes de hacerla entre los dos solos o profesional, laburo? Sí, sí. No, sí, no, pero eso es profesional, laburo, ¿eh? No, ya sé, pero tenés que encontrar un punto. Tenés que encontrar una intimidad primero para... Al menos estoy hablando por mí, ¿eh? Ya no hablo... Pero sí hay que encontrar... Yo he tenido que encontrar una intimidad con esa persona. Digo, primero, para poder sentirme cómodo y tranquilo, que la otra persona se sienta cómoda y se sienta que cuando me mira los ojos... Uno puede tocar. No, y además es como una pelea también. Digo, cuando vos tenés que hacer una pelea, también tenés que estar, antes de tirar el golpe o el falso golpe, tenés que estar mirando, tenés que estar conectado con él. Claro, eso. Y esto es un poco lo mismo, salvando las diferencias, ¿no? Digo, pero entran en juego otras cosas. Claro. Fíjate, además, la cantidad de cosas... Sí, porque es más corporal que... Y sí, es como una coreografía. Es físico, ¿no? Digo, fíjate hasta qué punto es dificultoso que con la cantidad de cosas que han pasado en algunas cuestiones, películas, series, hoy día, está habiendo gente que se dedica a plantear, no sé cómo se llama, puestistas de escena de sexo. Donde se tiene que acordar exactamente lo que... Para que no haya conflicto después, porque si no, después, hace dos años, en ese momento yo no quería, pero quería, digo, pasaba mucho. Para que no se generen conflictos. Sí, hoy escuchamos un montón de mujeres que se han sentido muy vulneradas. En filmaciones. Se sintió algo, claro. Lo han contado de directores y de compañeros actores, en las películas de los 70, 80. El día de Schneider fue lo más tremendo de todo, ¿no? Eso te quería preguntar. Leo, vos trabajaste, bueno, en España, obviamente, en Estados Unidos, en un montón de países, en el cine, puntualmente. Siempre hay un mito que, como la ficción argentina, es más colectiva, que van creando, que van sumando cosas y que afuera más riguroso. ¿Es tan así o afuera también? ¿Los actores se meten, opinan, debaten? Mirá, justamente yo creo que hay algo hermoso que hay acá en Argentina y que se trabaja mucho en equipo, mucho. Esta película, por ejemplo, la hemos hecho muy en equipo. Y eso es así. Vamos a preguntar, ¿por afuera no es tan así? No, digo, en la comparación, digo, afuera es más estricto al guión, a lo que quiere el director y acá, por ahí, los dejan opinar más a los actores, meterse. Depende qué cuestión, ¿no? Qué director y qué, pero sí, en general es más piramidal allá. Acá, como característica, te diría, aunque sea cifrón, aunque sea, digo, los grandes directores... ¿Un cifrón te deja meterte? Sí, pero, por ejemplo, con Damián... Difícil, difícil, difícil. Con Damián, bueno, el madre mía de mi corazón me la dejó meter. Esa es mía. No me quiero mandar la parte. Pero el madre mía de mi corazón es mía. No, fue la única. Pero, por ejemplo, cuando... Sí, con Damián lo que te puede llegar a pasar es que te dice, no, no, vamos a hacer mi versión, porque yo la vengo estudiando hace cinco años, es como si de pronto a un músico le cambies tres instrumentos en una orquesta, no sé, digo, él ya la tiene pensada y diagramada. Sí, muy puntillosamente. Y con una estrategia. Pero bueno, él está abierto a lo que su... En el caso de Damián en particular, él tiene tan armado y tanta estrategia desde antes que no es el ejemplo más. Pero en general, digo, en esta película en particular, nosotros hemos trabajado en equipo con Alex, que es el productor ejecutivo y autor, hemos trabajado en equipo con Luciano, hemos trabajado con Lu... Luciano Pocamizchi, el director. Con Luciano Pocamizchi, con Hu, con Zoe, con Marco, digo... Fundamentalmente nos hicimos amigos entre todos. La pasaron bien. La pasamos bien e hicimos una película que es muy de actores, o sea, porque más allá del sexo, que, bueno, que no hay tanto en la película. Se les nota cuando venden la película, digo, ya los vi. En otras notas también que se llevaron... O son muy buenos actores. Y nos venden que se llevaron muy bien. Y además lo son. Además lo son. Zoe, vos también, y ahora le voy a preguntar a cada uno las otras cosas que están haciendo. ¿Hiciste una película con Carmen Maura? Sí, acabo de terminar. Sí. Increíble. Con Carmen Maura y con Sofía Gala. Con Sofía Gala, ¿no? Un equipazo ahí, las tres mujeres, muy power, muy hermoso. Carmen, que es como una leyenda. Y es muy fuerte. Activa, una leyenda activa, además. Sí, no, igual lo digo, no porque estén ustedes presentes, pero me pasó lo mismo trabajando con ellos y con Marco. Creo que hay algo también del vínculo que uno genera por fuera de cámara, que cuando estás en escena es mucho más fácil si tenés ese cariño, esa confianza, poder charlar por fuera. Y en mi caso también como me apoyo mucho en mis compañeros, más cuando tienen más experiencia y hay algo del aprendizaje, ¿no? Que lo valoro mucho y que me cambia el rodaje, digamos. Claro, es otra cosa totalmente. Juli, ¿qué más? Además de Asfixiados, ¿qué viene para vos este año? Y ahora estoy en la preproducción de una peli con Carla Peterson, que estamos muy, muy felices. Hace rato queríamos trabajar juntas. Lindo. Sí, una película que va a dirigir a Zul Lombardía, que digamos el guión original, el primer guión es de Jazmín Rodríguez. Y bueno, ahora después se sumaron un montón de otros autores y estamos ahí con, sí, sí, muy contentas con eso. Pero bueno, ahora en este momento, la verdad que el lunes vamos al estreno de prensa de... Y a Van Premier. Yo todavía no la vi, porque... ¿No la viste? No, no, vi varias cosas, pero... ¿Te gusta verla en la Van Premier o te gusta verla antes? No, me gusta verla en la Van Premier. Ah, está bien, te gusta la sorpresa. ¿No se ponen nerviosas esa noche con la gente? Me repongo nerviosas. Sos masoquista, claro, querés sufrir. No, pero pasa que me gusta ese momento de verla. Sos espectadora también. ¿Te pasó alguna vez de ver algo que no te gustaba cuando lo veías en la Premier y decir... La verdad que no tuve esa mala suerte. Sería que por eso me estés haciendo la ganchera de verla. O sea, que no sé si alguna vez uno lo ve y te gusta ese día, ¿eh? Uno es muy... Muy crítico. ¿Te pasó, Leo, que viste algo que te gustó mucho y después la empezaste a ver de vuelta? No, no, lo que pasa es que no te estás viendo objetivamente. Claro. Ese día te estás viendo... Es emoción. Es un montón de otras cosas. Rodeado, nervios. De pronto estás con alguien al lado y decís... Pero seguro que está, tipo, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Ay, sí, por Dios. Está bien, sé. ¿Alguien lo saca? Pesado, pesado. Está bárbaro, está bárbaro. No viene a gente como si está riendo. O sea... Claro. Pero bueno, esta película en el sentido es muy agradecida para el preestreno porque hay mucho humor. Tiene mucho humor la película. ¿Invitan amigos, invitan familia? ¿Prefieren que ese día no venga nadie? No, yo tengo un montón. ¿Cuántos tengo, Laro? 150. Hoy día 25 y tengo más, me parece. ¿Y Leo, vos qué estás haciendo? Además del estreno, ¿qué viene para vos este año? Yo, mirá, por suerte el año pasado trabajé un montón. O sea, hay muchas cosas que se van a estrenar. ¿Tenés 45 minutos más? No, lo digo rápido. Todo lo que tiene que hacer. Lo digo rápido. Una película para Netflix que hice con Mario Casas, que es un personaje de reparto. Una serie, las que se llama Las Azules, que hicimos en México para Apple. Una película con Benja Neistat y María Elche, que se llama Puan, que creo que va a ser un peliculón también. Acabo de rodar la séptima temporada de Elite con Valentina Dénere. Tremendo. Fue divino. Si vino, o sea, divina la experiencia que tuvimos con Valentina, con toda la gente. ¿Ahí sí tuviste sexo? No, porque hacía un papá. Porque le meten mucho en la serie. No, no, no. Yo hacía el papá de ella y me tocaron las escenas. De papá. Otro tipo de escenas. No sé si es tanto de papá. ¡Epa! Un papá complicado. Porque hay papás complicados en su serie. Después nos explica bien. Muy bravo. Después les explico.